Este partido que podría tener el profesor Upera, podría, porque tratamos de hacerlo. Sí, tratamos de hacerlo. Y lo que sí reconoció fue que Mario González iba a salir en la portería. Bueno, ya tenemos. Y Brian Tamacas mencionaba que también como lateral izquierdo. Mencionaba que podría ser o Alex Roldán o Brian Tamacas. Yo considero que en base a la experiencia que se tiene del partido con Honduras, en donde Brian Tamacas nosotros entendemos, o por lo menos personalmente yo, entiendo el estilo de juego de Brian Tamacas como un jugador profundo por el costado, que juega muy alto por el costado y que pasa por la espalda pegado a la banda. Lo entiendo más bien como un lateral derecho natural y no como un lateral izquierdo a pierna cambiada, que por lo general, por condiciones naturales, recibiendo por el costado izquierdo, va a tener que hacer zona interior y no es ahí su mayor responsabilidad de juego o su mejor cualidad de juego. Más bien si un Alex Roldán que está acostumbrado a jugar como lateral, como contención, hace carril interior y que muchas veces también puede ayudar como lateral por izquierda. Entonces, partiendo de eso, yo creería que aparte de lo que ya nos aclaraba, de que Mario González es el portero, yo pondría a Alex Roldán como lateral por izquierda, a Domínguez y Zabaleta como centrales y a Brian Tamacas como lateral por derecho. Para aquellos que tienen un dispositivo móvil, tenemos ahorita todas las opciones que pueden existir dentro de la selección nacional con la nómina de 22 jugadores. Las opciones pueden ser Nelson Blanco como lateral por izquierda como opción B, también Rómulo Villalobos, Rudy Clavel y William Canales, que son los sustitutos correspondientemente de los cuatro que mencionaba en un principio. Más aún considero que Brian Tamacas debe jugar como lateral por derecho. Si es que en algún momento nosotros esperamos hacer daño ofensivamente, pues creo que la clave o el plan de Hugo Pérez más bien, partiendo de lo que vi con Honduras, es tener un bloque corto y por ahí poder ofender por los costados, no un contragolpe por fuera, ya sea por Brian Tamacas como lateral, o por los extremos que en este caso son Jairo Enríquez o Kevin Reyes, son los destinados a hacer los extremos. Ambos pueden jugar tanto a pierna cambiada como también pueden jugar también a pierna natural. Pueden cruzarse en algún momento, vamos a ver a Jairo por izquierda y a Kevin Reyes por derecha o haciendo la permuta cada quien por su carril. Los contenciones, tenemos opciones de contenciones, Narciso Orellana creo que es para mí destinado a ser titular. Creo que Melvin Cartagena hace un muy buen partido el partido anterior, juega muy bien, desafortunadamente tiene que ver con el gol en contra, pero creo que eso no modifica en nada la calificación que tiene. Sin embargo, tenemos a otro muy buen representante en esa posición, que es Cristian Martínez. Yo coloco a Cristian Martínez como contención a la par de Narciso Orellana y a Enrico Dueñas por delante de ellos. La opción B en ese sentido pues podría ser Brian Landaverde, que es otro que también puede jugar como doble 5 si en algún momento se requiere un poco más de tenencia de pelota. Los sustitutos como extremos, hoy está Mayer Hill también como extremo izquierdo que lo hemos visto jugar ahí incluso en Selección Sub-23 y Leo Menjiba por derecha que tuvo un partidazo para mí, un partidazo dentro de lo que se espera del jugador que vaya creciendo poco a poco. Y arriba tenemos tres opciones, que probablemente se limitan a dos, que sean Cristian Hill o para este servidor se limita a una en este caso que es Brian Hill, el debut del delantero que como bien mencionabas Diana, nuestro entrenador Hugo Pérez ha estado esperando por cerca de dos años y que hoy ojalá sea un partido en el que definitivamente más allá de que no se va a sentir cómodo, absorbido por tanta marca táctica que va a tener Estados Unidos, pues ojalá sea un partido en el que yo le pediría más bien, como me diría a Brian Hill, que pudiera en muchos de los momentos del partido hacer descansar a nuestra defensa que bien mencionaba Emiliano que ese va a ser el gran reto, que pueda recibir de espalda y que logre en algún momento apoyarse, desahogar y luego ver qué es lo que se puede hacer para poder ofender al equipo, al rival que es un equipo que muchas veces va a recuperar la pelota entendamos esto, Estados Unidos es un equipo que hoy va a intentar recuperar la pelota lo más cerca de nuestra portería posible, va a presionar alto, va a ser muy difícil para Enrico Dueña, para Brian Hill recibir en medio de tanta pierna y gente que está acostumbrada a eso, a recuperar cerca del campo rival y en la medida que lo logremos hacer en esa medida vamos a poder atacar por los costados y lograr por ahí tener alguna u otra oportunidad esporádica de gol. Otra cosa, perdón rápidamente nada más Diana, cuando tuvimos acá el profesor Hugo Pérez yo estoy seguro que Hugo Pérez tiene algún plan ahora porque como bien decía el profesor si hay partidos que ha hecho entregables muy buenos y la performance de la selección ha sido muy buena, eso ha sido con Estados Unidos, hemos tenido muy buenas presentaciones y yo creo que hoy tiene un, debe tener un plan porque incluso cuando lo tuvimos acá decía yo lo que quiero es prepararme para ese partido en específico, para esa serie con Estados Unidos porque si queremos aspirar a ganar el grupo o si queremos aspirar a algo más en esta Nations League pues definitivamente el partido que debemos ganar y le hacíamos mención incluso a la Arabia Saudita Argentina ¿no? como Arabia Saudita preparó ese partido contra Argentina y él estoy seguro que ha preparado este partido y algún plan debe existir en base a lo que presentó con Honduras que es el 4-2-3-1 que hoy he mencionado. Pero familiar en esos planes que tiene el profesor Hugo Pérez tácticamente ¿a de dónde tiene que replegar o distribuir el juego a la selección en el mediocampo? hablábamos de posibilidades de un doble 5 que pueda tener la selección debido a la misma presión que va a generar Estados Unidos en nuestra área o debe también tener la oportunidad de generar interiores que lo hemos hecho muy bien cuando Jairo Enríquez hace esa probabilidad o esa ventaja que tiene también Enrico Dueñas con la buena tendencia de balón. Creo que pasa por ahí ¿no? Me parece que un doble 5 tiene que ver con hacer un bloque fuerte y no precisamente con refugiarse muy atrás o muy cerca de su área. Lo máximo que podría retroceder es hasta la puerta del área un par de metros más dependiendo de qué tan fluido esté el juego de Estados Unidos ¿no? A veces la potencia de tu rival te hace que te replegues aunque no quieras porque hay que defender y por eso ¿no? para hacer un bloque fuerte por el medio de la cancha. No va a tener problemas de entregarle entre comillas las bandas para poder renunciar para no renunciar a un bloque fuerte en el centro de la cancha o en el centro de la defensa. La movilidad sobre todo nosotros creemos que estos tres jugadores pueden jugar tal vez jueguen juntos tal vez no que Jairo Enrico y Kevin Reyes estén por ahí porque te dan variabilidad a los tres. Los tres tienen facilidad entre comillas para encarar para cualquiera de los dos perfiles entonces va a necesitar un jugador o va a necesitar jugadores así para tratar de sorprender a Estados Unidos no un especialista con un solo perfil que se limite solo a correr o solo por la derecha o solo por la izquierda sino que jugadores que puedan hacer diagonales interiores que puedan golpear de media distancia también para lo que hablábamos ¿no? no solo para sorprender sino que también para desahogar un poco la parte o el trabajo defensivo ¿no? y también esas incursiones diagonales interiores también para tratar de conectar con el centro delantero que todos esperaríamos que fuera Brian Hill entonces va a necesitar eso ¿no? variantes como equipo cualquiera de estos tres jugadores puede desbordar por los costados tirar centro o crear alguna situación cualquiera de estos tres puede generar diagonales interiores para buscar un uno contra uno cualquiera de estos tres puede buscar asociación por el centro con Brian Hill y también poder generar o una posibilidad de falta o una posibilidad de gol o de tiro de media distancia ojalá que como decimos ¿no? que tengamos lucidez sobre todo en estos jugadores que son los que nos van a romper líneas en el último cuarto de cancha y que podamos mantener a la defensa de Estados Unidos ocupada Profe Elmer Pichita Lo gana Estados Unidos 3 a 1 3 a 1 Con el corazón te diría que empatemos pero creo que es difícil Estados Unidos lo gana Gana el saludo 1 a 0 sufriendo mucho 1 a 0 señor productor tenemos espacio y ya nos vamos Nos despedimos Ah tenemos espacio rápidamente para los mensajes de genios de la tribuna Pensé que me iban a decir algo El fútbol solo expertos lo manejan